Gloria al Señor, aleluya. Si alguno tiene alguna ofrenda en su mano, levante su mano para que pasen las hermanas, porque a veces los hermanos dicen que se quedan con las ofrendas, porque los hermanos pasan muy rápido. A ver, levante la ofrenda, si alguien tiene para que usted dé lo que ha prometido, porque usted al orar esa ofrenda ya no es suya, sino del Señor. Amén. Amén. Damos gracias por sus ofrendas, sus diezmos, sus votos. Dios tiene para usted la bendición. Amén. Ahora, Señor, ¿qué cosa es? Si no hacemos la obra de Dios, ahora estamos trabajando en... ¿cómo se llama? En Pisco. Ahí demanda bastante gasto, ¿no? Para iniciar 400 mil soles. Para iniciar nada más. Fuera de la antena. Ahora ha seguido otro grupo de maestros. ¿Para qué? Para hacer un cerco perimejo. Ya lo van a acercar. Y son dos hectáreas de terreno. No es cualquier cosa. Ya. Ahora, Señor, ¿para qué se vaya? Treinta mil soles. Recién se ha ido hace tres días ya. Ahora, para pastor, ya saqué para el material todo el costo. ¿Cuánto es? Ciento y pico de soles. Ahora en la tarde tengo que ponerle esa plata. Hoy tengo que depositar esa plata para que la tienda les envíe y ya comienza a construir. Ahorita están haciendo zanja. Eso al que está haciendo, al que va a hacer la pared del perímetro. Los otros ya están haciendo la casa, el local para la iglesia. Ya. Ayer ha ido 25 mil soles para peones. Ya. Es para peones. Después ya se va a hacer el techo. Otro costo. El techo también cuesta regular. De 50 mil para arriba se va. ¿Quién vive? Y después esto y acá. Otro 100 mil soles. Esto. Otro 100 mil soles. Aquí, para acoplar esto, nomás se ha ido 100 mil soles. Entonces, aquí se ha ido 100 mil soles más para el que los pone. El que los pone no cuesta barato. El que tarrajea, algo de 10 soles metro cuadrado. ¿Quién vive? El que pone piso, más de 10 soles de metro cuadrado. Y así la cuenta pues va aumentando. Pero Dios sigue bendiciendo. Y a su nombre. A su nombre. Así está esta iglesia. Y hacemos hora por acá, hora por allá en Chiyama. Y a gracias a Dios ya terminamos. Esos que vinieron de Chiyama se han ido a Pisco ahora. Ahí están trabajando los hermanos. Son miembros. Acá mayormente ponemos miembros. Los que están en Pisco son los que hicieron la iglesia en... ¿Cómo se llama? En Guarmaca. Eso no está ahí. Ya. Flora al Señor. Y así seguimos adelante. Después de allí de repente aún nos iremos. Y finalmente nos vamos para arriba. ¿Quién vive? Y arriba vamos a mirar lo que hicimos. Y nos vamos a gozar. Como cordero de la manada. ¿Ya su nombre? ¿Usted cree eso o no? Claro. ¿Usted ve esos corderitos donde hay pasto verde, pampa, saltan, caminan, corren? Así vamos a estar, dice la Biblia en Malaquías. Capítulo 4. Como corderos en la de la manada. ¿Ya su nombre? ¿Usted cree? Como estamos acá tristes. ¿Qué será el día de mañana? ¿Qué será? Ahora, Señor. ¿Qué paliza nos irá a dar el pastor? ¿Ya su nombre? Dale. Porque eso también les preocupa, ¿sí o no? Aleluya. Hay otros mejor ya no voy. Porque si voy me va a dar mi paliza. No se preocupe con la paliza. La paliza viene de arriba. Que me castigue el justo será. Un favor. Será un favor. Y será un bálsamo para mi alma. ¿Bálsamo para quién? Para el alma, no para la carne. Para el alma. El alma que usted tiene y la mía se ponen contentos cuando exhortamos. Como pone la palabra de Dios. Está alimentándose. Aleluya. Pero el cuerpo no quiere. Este cuerpo que va a querer. Este cuerpo se pone a las obras del espíritu. Y el espíritu se pone a las obras de la carne. ¿Quién vive? Vamos, entonces, ahora con los votos. Pasen los votos, hermanos, que están por ahí. Porque si sigo hablando, voy a seguir hablando. Gloria al Señor. A mí me gusta hablar. Y la gente le gusta escuchar. Aleluya. Pero la gente le va a escuchar. Ayer me encontré con uno del movimiento. Aleluya. Otro día le cuento ya. Otro día le cuento. No, no estuvo mal. Ya. No estuvo mal la conversación. ¿Y tú? Estás saliendo mal. Ya. Pero para eso uno tiene que no ser contencioso. Porque la vida dice que el siervo de Dios no es contencioso, sino amable. Hay que ser amable. Hasta con el diablo hay que ser amable. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dios. Si Dios conversa con el diablo. ¿Es amar a sus enemigos? ¿O no conversa Dios con el diablo? Si conversa. Y el diablo conversa con Dios, pero no conversa para cosas buenas. Conversa para... Para acusarnos. Pues usted no acuse nada para que no se convierta en diablo. Usted acusa, se convierte en diablo. Ya su nombre. Ahora, Señor. Vamos a poner de pie. Ya se cansa. Los semanos ya quieren ir, Señor. Oye, se levantó uno porque ya se quiere ir. Ahora, Señor. Vamos a orar por los votos. Ahora, Señor. Ahora, te mando para eso. Ya tú solo comenzamos a decir.